Bueno, no pasa nada. Por lo menos es eso. Es una hora y la tengo que recuperar. Vamos a ir aquí. Lo de la pesca. Ya no hago ni intro, tío. Me he enfadado. Triste historia. Me gusta Twitch. Lo único es que no puedas mantener tu contenido. Hay gente que le da igual. Obviamente, si yo me voy a transmitir unas partidas de Call of Duty, no las voy a guardar todas. Pero esta historia, obviamente, me interesa. Quién sabe, en un futuro al igual de aquí, si sigue en pie YouTube o lo que sea y se mantienen los vídeos, de momento, hasta ahora, YouTube no te dice... Bueno, mientras no pases los, yo qué sé, 50.000 suscriptores, no puedes tener más de X vídeos. No. Con lo cual, pues, yo puedo subir todos los vídeos que quiera. En un futuro, si quiero volver a recordar estos momentos, simplemente voy a la serie y ahí la tengo. ¡Sent John! Aquí Mark Copeland, adí con St. John. ¡Hey, Cove! ¿Qué tal? Viendo cómo estás, mis hombres subieron al monte O'Leary el otro día. Se encontraron un refugio montado en una torre de vigilancia del servicio forestal. ¿Ah, sí? Sí, señor. Eso dijeron. Estaba abandonada, pero... La cosa es que quien viviese allí se dejó una moto en buen estado. Por lo que manejaría. ¿En serio? Sí. Oye, Ricky, ¿qué más puedes contarme? Antes de que todo se fuera a la mierda, la familia de las chicas tenía un lugar de pesca. Te lo he marcado en el mapa. Vale, empezaré por allí. Corto. A ver, por suerte, Dave Gon también me mola bastante. ¿Qué coño, hijos de puta? Empezamos fuerte, ¿eh? Nada. Pues eso, YouTube me permite crear el contenido, vivir estas historias. Solo acompañado. Coño, estoy manco. Y guardarlas, si es lo que me gusta. Vale. Ha pensado que íbamos a pescar nosotros. ¿Qué? Oye, hijo de puta. Coño, este parecía Minem, ¿no? Lo que entiendo cuando canta Minem. Vale. Se la llevaron por ahí. No, por aquí. Los pasos. De hecho, para mí son dos proyectos... Sí que es cierto que el contenido que hago aquí lo resubo ahí. Pero... Son proyectos completamente distintos. ¿Hay más gente aquí? ¿Qué? Disparos. Vamos a acabar primero con esos locos. ¿Y por qué siempre estoy con el... Con el... Coñazo este de 4K y demás? Porque es una calidad que yo que sé... Me gusta a mí verla. Y yo lo hago, siempre lo he dicho, lo hago de la forma que a mí me gustaría verlo. Y ya que tengo la posibilidad, pues ¿por qué no? No es el 4K verdadero porque es el UHD, el de 3840 por 2160. Cuando el 4K es 4090... No, sí, 4096 es un poquito inferior. Pero no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Está aquí dentro. Hijos de puta. ¿Dónde vas, señora? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buah. Dios mío, Abigail. Al menos te llevaste a uno contigo. Ricky, encontré a Abigail. Menos mal. Estaba... No, no, no. Está muerta, Ricky. Lo siento. ¿Cómo? No, no, no. ¿Qué dices? Sigo buscando a Gaby. Y si está aquí fuera, la encontraré. Es ella. Ella es Gaby, ¿no? Gracias, Dick. Corto. ¿Hola? ¿Está bugueado el juego? ¿Qué? Un poco raro, ¿eh? No sé, vamos a limpiar aquí un poco. Eh... ¿Arriba? Más recompensas. Por fin. Joder. Un poco raro, ¿no? Señora. Que sí, que sí. Que sí. No, pero esto es un... Es un zombie. Aquí hay gente muerta. ¿Arriba? No creo, ¿no? No. A ver si solucionamos esto y ahora comento una cosilla. Mira, ¿y no estará esto bugueado? No. 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 Busca y salva a Gaby. Si Gaby está aquí, loco. Voy a cargar punto de control. ¿Podemos? Cargar partida. No, no podemos. ¿Y si nos dejamos morir? Voy a probar. Hazme tuyo. Buah, te mata de una, ¿eh? Si fallas el combo. Curioso. Los aficionados están de vuelta, pero... No sé si matarlos. Vamos a intentar matarlos en sigilo. ¿Y eso? Venga, al seto. Hay otro ahí. Vamos a limpiar primero el exterior y luego nos metemos dentro. Vale, igual eso es lo que ha provocado el bug. Manolo, me presento. Yo ya he dicho varias veces que, bueno... En lo que... Estos proyectos, porque para mí son proyectos personales... Y obviamente, pues... Sean de forma profesional o no... Me gusta, pues... No quedarme estancado. Yo comencé este rollo de las series porque, bueno... Tras tantear bastante, tras ensayo, error, muchas pruebas... He encontrado el contenido que a mí me gusta. Que es el tema de las series. No por nada, sino porque disfrutas. Es como, pues no sé, ver una película y... Sobre todo... Después de un día ajetreado en el trabajo o lo que sea, pues... Prefiero jugar a esto. Aunque sea solo. A veces en cooperativo o lo que sea. Que jugar, por ejemplo, un Call of Duty donde sé que me voy a estresar. Un ejemplo. Y no tiene que ser solo Call of Duty, sino... Ya me entiendes. Juegos multijugador en general. Por lo que dije en su momento. Por la mentalidad de mierda que tengo de intentar, pues... Ser bueno, pero claro. Jugando una hora al día, ese juego no vas a ser bueno. Nunca. Por eso intento evitar ese tipo de juegos. Me ha dado. ¿Estás muriendo por ahí? Bien. Pues yo, desde que comencé... Que no escape nadie. ¡Vamos a muerte! Y no solo hace un año con el tema de las series. Obviamente, pues he ido haciendo pruebas. He ido haciendo pruebas de... Miniaturas. He ido haciendo pruebas de... Edición. Obviamente, todo lo que sea hasta ahora, pues lo he aprendido por mí mismo. Dime que ahora funciona. Ah, ¿ves? Ahora está bien. Ya no está sentada. Estás estaba cagando ahí, no me jodas. Vamos. Oye, oe. Antes no podíamos investigar este cuerpo, ¿no? ¿O sí? Sí, sí que podíamos, sí. ¡Pierda, joder! ¡Dios mío, Abigail! Al menos te llevaste a uno contigo. Ricky, encontré a Abigail. Menos mal. Estaba... No, no, no. Está muerta, Ricky. Lo siento. Ah, mierda. Sigo buscando a Gaby. Y si está aquí fuera, la encontraré. Vale. Gracias, Dick. Corto. Pero que ella es Gaby. ¿No? ¿Hola? Oye, ¿está bugueado esta misión? Es que... Veo un círculo... Como anaranjado en el radar, pero... Es que no hay muchas más casas, ¿no? No. ¿Puede estar bugueado esta mierda? Bueno, es que es una misión secundaria, también te digo una cosa. Ah, de hecho, ha terminado, tío. Ha terminado, pero no te da el resultado. Busca y salva a Gaby. ¿What? Tenemos dos opciones. Lo dejo así, me piro. Reinicio punto de control para que se reinicie la misión y me piro. No sé qué hay que hacer. Mira, es que te la marca con un... Una flechita azul. Pero... No. Tampoco deja hablar con ella. No. Reinicio. Vamos a dejar que nos mate. Problemas en Welfest. Sin problemas aquí. Yo quería jugar tranquilamente. Pues eso, hace un año cuando comencé... Pues, bueno... Yo simplemente quería hacer el tema de los vídeos, subirlos para no perderlos, hacer el tema de los directos, conectar con gente... Pero lo hacía simplemente porque me gustaba, que me sigue gustando. Pero ahora no solo está eso, sino el hecho de querer mejorar. ¿A qué me refiero con esto? No mejorar a la hora de jugar. No mejorar... No sé. No mejorar... En cosas relacionadas con el juego en sí, sino mejorar... Todo. No solo el tema del sonido, el tema de... El sonido, de cómo se me escucha, de cómo se escucha el audio del juego, cómo se ve... Sino otros dos aspectos que no me había fijado en ellos hasta ahora y no los había entendido del todo. ¿Cuáles son? A ver, pensé que estoy un poco loco, pero no sé. Al ser proyectos personales y demás, ¿por qué no llevarlos al máximo? Aunque sean de modo... Aunque no sean proyectos profesionales ni nada por el estilo, sino personales, ¿por qué no? Es como cuando vas al gimnasio. A ti nadie te paga porque levantes más peso, más bien dicho. Pero sigues subiendo peso conforme pasa el tiempo para ir a más, para ver dónde está tu límite. Y una vez que llegas a ese límite, intentar superarlo. Pues básicamente esto es lo mismo. Pese a que esto no sea nada profesional, ¿qué podemos hacer? Esto está reseteado, ¿no? De hecho, ha hecho punto de control y ni siquiera sale la misión. Vámonos de aquí. Vamos a coger la moto y vámonos. A ver si salta alguna misión. Como digo, aunque esto no sea de modo profesional, quiero ver hasta dónde yo soy capaz de llegar. Por el contenido que ofrezco, por cómo lo hago y cómo me desenvuelvo a lo largo del tiempo. Los otros dos aspectos que quiero mejorar, el primero pues obviamente está en la cabeza. Y con esto me refiero a hacerlo bien. Es difícil entretener, es difícil hacerlo bien, pero yo siempre lo he dicho. El tema de mi contenido quiero que esté un 70% enfocado a lo relacionado con el videojuego. Porque hay gente que simplemente se quiere meter... Hay gente que sí, se mete a un videojuego, le suda los cojones lo que tú quieras decir. Sino simplemente quiere ver la historia. Entonces tampoco hay que ponerse a hablar aquí de la vida personal de uno. Pero el otro 30% tienes que tener la magia. Tienes que hacer magia. Y en ese 30% tienes que comentar un poco de todo. Desde anécdotas interesantes, curiosas, tristes, felices... Bueno, lo típico. Interesantes, bueno, a lo que me refiero. Pero es que es difícil. Entonces tengo que desarrollar esa parte. Y sobre todo obviamente la fluidez mental de no repetir siempre palabras. De no... no sé. De saber entretener. Lo que pasa que eso no es algo que puedas hacer en cuestión de unos meses. Entonces... Cómodo... A lo que... a lo que voy. Hace un año cuando comencé no me he fijado en este tipo de cosas. Ahora sí. Quizás soy yo que me estoy obsesionando con estas mierdas, pero... No sé. Quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Y luego la otra, la última, obviamente, pues es la voz. De hecho, tengo un amigo que... Bueno... Hablo muchísimo con él. Me ha echado muchísimo... Me ha ayudado bastante con estos proyectos y me lo ha dicho. Trabaja la voz. Yo no comento bien. Bueno, lo intento hacer bien, pero realmente no comento bien. Y ya está. Vale, pues vamos hasta ahí. Y de hecho, vamos... Uf, es que es mucho camino. ¿Podemos hacer aquí viajes rápido? No me jodas. No podemos, sí. Bueno, no pasa nada. Lo que sí que le pongo ganas, que es lo importante. Lo que pasa que estoy muy lejos de... De hacer... Bueno, de lo que quiero llegar a la hora de comentar. ¿Puedo dejar que vaya saliendo solo o puedo esforzarme, que es lo que yo quiero hacer, a que salga bien? ¿Salga bien o no? Pues bueno, por lo menos lo voy a intentar. Y en tema de la voz... Las cosas que tengo que trabajar son muchísimas. Obviamente, pues... Aparte de ponerle ganas, porque no es lo mismo... ¿Puedes pasarte por la enfermería cuando puedes? ¿Pasa algo? Sí. A como comencé hace un año, que bueno... Hablaba incluso con media boca. Estaba... Que no sabía ni lo que decía. De hecho, ni se me entiende bien. Que bueno, para una persona que... Pues bueno... Reside en España, pues al igual te entiende. Pero yo qué sé. Una persona que al igual es de Argentina, que bueno, ahí tienen otro acento. Le cuesta. Entonces, coño. Por eso a veces intento... Pues bueno, se me ve con la boca exagerar. Y... Hacer unas expresiones faciales bastante exageradas. Pero es porque intento pronunciar lo mejor posible palabras. Que bueno, me cuestan. Y sobre todo, pues no estoy acostumbrado a hablar de esta forma. Y de expresarme bien. Y de comunicar bien. Que es lo que quiero desarrollar. Y no solo eso. Sino a la hora de, por ejemplo... Leer dentro de un juego una carta o lo que sea. El hacerlo bien. Si una carta es, por ejemplo, una carta de amor. Una carta de, por ejemplo, un loco que va a morir. Pues hacerlo como si lo estuviese viviendo. No sé si me explico bien. No sé si te voy a dar. Este tipo de cosas. Dicción. Pronunciación. Expresión. Son cosas que quiero trabajar. Me va a costar porque, bueno... Las cosas como son, no sé, de pequeño... Pienso que cuando te enseñan estas cosas... Te enseñan a leer. Te enseñan cómo está estructurada una frase. Cómo hacer las pausas. Cómo hacer los puntos. Pero no te enseñan a transmitir lo que estás leyendo. Eso no te lo enseñan. A mí no me jodas. Y es lo que quiero. Tema de la lectura. Pues, hostia. Tengo un vocabulario de mierda, pero... No por nada, sino porque... A ver. Yo, a la hora de hablar con mis amigos, a la hora de salir de fiesta... No salíamos de las típicas palabras de mierda. Y quiero desarrollar ese vocabulario. Tener más amplitud de palabras. Pues, coño. Para no repetir siempre la misma mierda. Es difícil, pero, coño. Yo creo que se puede hacer. Hostia, estamos pelados de gasolina. Yo lo elegí el haber tenido esta vida y el haberme juntado con estas personas y no desarrollar esta habilidad. Pero sí puedo hacerlo a partir de ahora. ¿Me vas a hacer ir a patas de aquí? Es posible. Es el mismo ejemplo. Esto ya lo he contado 100 veces, tío. A mí no me jodas. Eso digo yo. Es como, por ejemplo, un amigo que tengo. Que tiene sobrepeso, pero tiene sobrepeso que te cagas. Así que tiene unos... ¿Qué tiene? 115 kilos, 120. Y no estoy exagerando para absolutamente nada. Él siempre me pone la típica excusa de... Loco, es que es por mi familia. Siempre desde pequeño me daban mal de comer. Y por esa culpa tiene sobrepeso. Ahora bien, ¿sabéis cuántos años tiene? Tiene 24 años. Ahí ya no estás como aquel que hice bajo el mando de tu familia. O sea, eres libre. Tienes tus propios ingresos. Si no te cuidas, no pongas la excusa de que es por tu familia. Es porque realmente no quieres. Es lo mismo que yo. Hasta los 18 o 20, yo no he tenido la opción de elegir con qué personas me rodeo y este tipo de cosas. Pero a partir de ahí, sí. Entonces ya no hay excusa. Necesitamos gasolina, tío. Y no sé, estos tres aspectos los quiero llevar al máximo posible. Y lo digo, y son proyectos personales. O sea, esto no genera una puta mierda. Pero es como, yo qué sé. Como cualquier otra cosa que haces en la vida. No sé, quieres llevarlo al máximo. El pateo. Buah, y esta vez hemos tenido suerte porque está la gasolinera relativamente cerca, pero... Es una cosa que llevo pensando muchísimo tiempo, tío. ¿Quieres conquistar el puto mundo? Ya me entiendes. De X manera. Háblale, háblale al mundo. Si sabes hablar al mundo... El mundo te va a tratar bien. Ya está. Hijos de puta. Lo que pasa es que es algo bastante difícil de desarrollar. De hecho, este amigo, que es el que me ayuda con estos proyectos... Me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas a un cursillo de... Sobre estas cosas. Sobre... Cómo utilizar mejor tu voz. A modo de, no doblaje, porque no sería dedicarse de forma profesional, pero sí a utilizarlo a mejor transmitirlo. Ir a expresar, comunicar. Incluso a la hora de, pues eso, incluso leer mejor. Un cursillo. Parece que me pagan con el tema de los cursillos, pero... Es como lo de ayer. Tienes mil euros. O mil doscientos euros. Para gastar en un móvil. Pero no tienes cincuenta euros, cien euros que he visto por ahí. Hay que algunos cursos de este tipo a lo que me refiero. Que no vas a trabajar de ello, pero te... Vas a desarrollar esa habilidad. Y no vas a necesitar la ayuda de nadie. Yo, por ejemplo, no tengo ni puta idea de utilizar el Sony Vegas, lo que sé. O el Photoshop. Para el tema miniaturas, lo he aprendido por mí mismo. Hay cursos de cincuenta cien euros. Que sí, que no vas a poder ser diseñador profesional. Pero... Con eso te hará suficiente para hacerte tus propios diseños. Sobre todo con las ideas que tienes en la cabeza. Pum, vas cincuenta euros, te haces el curso... Y no necesitas la ayuda de nadie. Es a lo que me refiero. Hay cursos de cocina. Si no sabes cocinar. Yo no sé cocinar. Constante... Evolución, tío. Me parece que va bien la grabación de momento. Pero no ser gafo y... A ver, metiendo la... La pata, pero de momento parece que va bien. No sé. Es un poco lo que pienso. A veces me ve mi familia, mis amigos, cuando les cuento estas mierdas y me dicen, tío... Estás completamente loco. ¿Por qué voy a esperar a que esto mejore por sí solo? Que al igual tarda cuatro o cinco años, seis años, siete años, ocho años, los que tado, eh. Si puedo empezar a hacerlo ya. Dejar que el puto tiempo pase. La gente dice, hostia, no. Una semana más. Me odio la típica frase, una semana más. Ya ha pasado de lunes a viernes. Llega el fin de semana. Podemos... Podemos ir, salir de fiesta y demás. No es una semana más. Es una semana menos. Una semana menos de tiempo, tío. Dic, tenemos un problema gordo. ¿Te acuerdas de Richard Marsden? Nos hacía recados. ¿Te refieres a Rick el Capullo Marsden? Sí, de acuerdo. Pensé que Alcai lo había echado. Lo hizo. Pero supongo que no le gustó mucho. Se unió a unos errantes en Black Crater y lideró un ataque contra nuestros buscadores. Perdimos a tres hombres. Mierda. Nunca me cayó bien ese cabrón. Me ocuparé de él. Gracias, Dick. Sabía que te encargarías. Te pagaré el doble. ¿Y esta dónde está? Bueno, está cerquita, ¿eh? Vale. Localiza Rick Marson. Mars Don. No digo que en estas cosas vayas con prisa. No. Digo que... ¿Por qué esperar a empezar? Cuando lo puedes hacer ya. Hostia. Quiero empezar a cuidar mi salud. Voy a empezar a ir al gimnasio. Estamos a... A quince de este mes. Voy a esperar al mes que viene. Así comienza a tope. ¿Por qué no empiezas ya? Así de fácil. Esto mismo, pero con todo. No sé si lo conté cuando hice la tabla. De cómo organizarte. Pero yo voy a los putos sitios corriendo. Literalmente. Cuando llego, por ejemplo, a casa del trabajo. Y lo siguiente que hago es a veces ir al gimnasio. ¿Un campamento por aquí? Ah, un campamento. De camino a mi gimnasio hay quince minutos. Andando. Si vas corriendo son cinco minutos. Yo voy... Si no voy a paso rápido, voy corriendo. ¿Sabéis cuántas veces me ha parado la policía? No tengo ya ni la cuenta. Me ha parado como cinco, seis, siete veces incluso. Preguntándome que dónde iba corriendo así, pensándose que había robado algo. Y yo les decía simplemente... No llego. No llego a tiempo. O sea, esos diez minutos que me ahorro. Yendo rápidamente al gimnasio, los puedo luego invertir en otra cosa. Y se rían de mí. Hay otro aquí arriba. Hostia, este está en una posición un poco complicada. Hijo de puta. Está bien cubierto. ¿Cómo te disparo yo a ti? A ver... Si tú me puedes dar, yo te puedo dar. Ah, eso es. No me jodas. ¿Dónde? Pero llegar a este punto me ha llevado muchísimo tiempo a aprenderlo. El... No empezar tarde las cosas. Herir al doble de velocidad. Ah, tenemos... Es que claro... Uy, 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 cuidado, ¿eh? Oye, y tú te pones a bajar la escalera tranquilamente. Estás loco, tío. A perder el tiempo, tío. Piénsalo. Piensas de... Piensas de aquí a unos años atrás. Y el tiempo te ha pasado volando, tío. Pestañeas. Y pasan cinco años. Vuelves a hacerlo y pasan otros cinco. No sabes lo que te depara la vida, tío. Aprovecha el... El tiempo al límite. Sí, a ver. Es lo que digo. No hace falta... Sabes, no eres una máquina. No eres un robot. No tienes que hacerlo al cien por cien siempre. Pero, hostia, nunca pares. Ves andando. Si no puedes andando, ves gateando. Ves corriendo. Ves volando a veces cuando estés a full de motivación. Pero eso sí, no pares. No pares. Hemos empezado mal de Aime, pero ya vamos bien. Y esto simplemente es un campamento, sí. Inicia proyectos, atrévete a hacer muchas cosas. Es lo... Es la clave. Cuantas más cosas pruebes, inicies, proyectos... Más te darás cuenta de lo que te gusta hacer. Yo pensé que, pues bueno, ya me haya decidido por estas dos pasiones, estos dos hobbies. Sigo intentando cosas completamente nuevas. No por nada, por si sale alguna otra. Aunque bueno, desde hace... Cuatro años no encuentro nada nuevo que me apasiona o me motive a moverme. Pero sigo probando cosas nuevas. Aunque en esas cosas cuando las inicies fracases. Pero bueno, por lo menos lo has intentado. Lo último que puedes hacer es llegar a una edad. Yo qué sé. Yo no sé lo que voy a vivir. Lo que no quiero es que llegue ese último momento y decir... ¿Qué hubiese pasado si hubiese intentado hacer esto? No quiero llegar a ese punto y pensar de esa forma. Prefiero decir, hostia, me he atrevido a mil cosas. He fallado, pero no me arrepiento. Porque sé que han funcionado o no han funcionado. Pero los he intentado. No les he tenido miedo. Eh, chapa, ¿no? Y lo que tú dices del 100% no puedes ir al 100% porque... No puedes hacerlo de forma constante. Te vas a acabar volviendo loco. Necesitas desconectar y demás, obviamente. Supongo que ya no lo necesitan. Pero cada día, por lo menos, haz algo de cualquier cosa. Un día trabajarás en ese proyecto un 10%, un día un 50%, otro día. Pero siempre haz algo, por poco que sea. Vale, esto está limpio. Nada, simplemente es el típico acampamento de mierda. Vale, y ahora tenemos que ir aquí. Hostia, hemos dejado la moto en Pekín. Putos rip. Lo que más me interesa ahora mismo no es la trama de Sara, de lo que ha pasado con nuestra mujer. Bueno, novia o mujer, no sé lo que es exactamente por qué no te lo dicen. Ni la de Buser, ni la de los campamentos, ni nada de esto. No, no, no. Lo que me interesa es la guerra esta que se avecina con los rip. Hostia, what the fuck? No te creo. Grandullón contra oso. ¿Qué dices, tío? Dios, ¿quién va a ganar? Yo creo que el oso. Es que el puto oso es una puta bestia. Es una puta mole. Wow. Hostia, el otro pega duro, ¿eh? Lo que pasa es que el oso es lento. Dios, tío. ¿En serio? Y voló, tío. Eh, muy grande. Ni siquiera voy a acabar contigo porque das una puta mierda de dinero. Me llevo la piel y me piro. Pero dale, dale caña. Dale vidilla porque viene. Dale puta vidilla que viene. Hasta luego, pringo. ¿Qué coño te ha hecho volar al puto oso? ¿Qué pesa un oso? ¿Una tonelada? No tengo ni puta idea. Pues la tonelada ha echado a volar. ¡Ey, ey, ey! Más gente por aquí. Baja, baja, baja. ¿Estamos aquí ya? Sí, es todo esto. Necesitamos cambiar la ballesta por el francotirador. Mira, buen momento. Mis plegarias han sido escuchadas. ¿Eso es una trampa? Ya ves. Ah, ¿sólo una bala? ¿Es difícil, eh? Nada, ni flipando. Lo de siempre, un abrigo negro hasta las rodillas, un sombrero de vaquero. ¿Me han visto? ¿Qué coño? Se ha cogido la moto. Nada más, loco. Eh, detrás. Mira, vais a probar la escopeta. ¿Cómo? Eso ha sido... ¿Cómo? Cabetas y no mueren de una. ¿Qué? Sí, esto es porque tienen casco, pero no me jodas. Ah, hostia, no lo he visto. Fuera coñas, no lo he visto. Puto filtro antipoco. Lo de siempre. Por eso muchas veces me asomo así por encima cuando hay subtítulos. No dais ni una. Uf. Y solía aquí. Te veo. Hay que quitarle el qué? El sombrero. Cúrate. Hay otro más. Ah, está abajo. Ratita, ¿dónde te escondes? ¿Tienes miedo de morir? ¿Qué coño? Estás candida. Eh, pero si estoy aquí. Me ha herido. Nada. Nada, vamos full de... De piezas mecánicas. Vale. Vale. vale se lo llevamos si no tenemos muchas misiones esto que es el único que le queda reúnete con nadie a ti quién era vale era la de la enfermería locos y locas y y y y